hago esta receta una vez a la semana en casa estas patatas fritas no estaban hechas con patatas chicas no lo creerás cuando lo hagamos eso es nuestro primer ingrediente es batata cuéntame en los comentarios si conoces esta receta si alguna vez lo has hecho estoy seguro de que te encantará señoras la cantidad de batata es totalmente opcional es excelente para la salud si no estás acostumbrado a ponerlos en tu dieta te aconsejo que empieces a usarlos es una excelente fuente de vitaminas del complejo b es un gran antioxidante y contiene vitamina c dentro de poco te contaré más sobre los beneficios del ñame para tu vida bueno chicas tengo mis batatas aquí los corto con la ayuda de esta cortadora o también puedes hacerlo con un cuchillo pero tiene que ser muy fino en un molde para hornear vamos a poner un poco de aceite de oliva o aceite y luego vamos a poner nuestras batatas para sazonar vamos a utilizar la sal y también pondré un poco de orégano recuerda que las especias son totalmente opcionales puedes ponerlos de tu preferencia y aquí lo llevamos al horno para hornearlo durante y barra diagonal 20 minutos a 200 grados y mira se convierte en un chip muy crujiente vale la pena hacerla en casa seguro que a tu familia le encantará es un buen entrante o incluso una buena guarnición para el almuerzo también puedes hacer una salsa si quieres y para aquellos que no conocen los beneficios de los batatas mejora los problemas ps respiratorios previene las enfermedades cardíacas también nos ayuda a deshacernos de esos kilos de más además de aumentar nuestra inmunidad y mejorar nuestra visión así que no pierdas el tiempo compra y hazlo no olvides contarme que te ha parecido esta receta bueno chicas esa fue nuestra receta de hoy espero que te haya gustado mañana hay más recetas que todos se queden con dios y adiós